Michael, call the next case, please. All right, Your Honor. Our next case today, we have Trujillo versus Parque de la Ciudad. A ver, pasen. Pase, pase, pase. Okay. A ver, ¿qué pasó? Yo vengo a poner una demanda en contra del parque de recreación. Sí. Porque yo hablé que vinieran a cortar las ramas y no hicieron caso de venir a cortar las ramas en el tiempo que yo les hablé. Tardó mucho tiempo para venir a cortar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que rompieron mi domo. ¿Su qué? El domo de mi casa. Por eso vengo a poner la demanda. Okay. Ahora hay unas preguntas muy simples que tengo que hacer en este caso, señora. A través de la demanda, de las fechas que usted puso, usted entabló la demanda aproximadamente dos años y medio después de que ocurrió este incidente. ¿Correcto? No. ¿Cuánto tiempo después? Después tiene dos años y medio que estoy esperando. No, no. Yo entiendo. Pero le tardó dos años y medio esperar y finalmente dos años y medio para demandar. ¿Correcto? Sí, señor. Okay. Mire, déjeme explicarle algo, señora. Porque esto va a ser sumamente fácil. Uno, para en este estado demandar a una municipalidad o cualquier subservicio de la municipalidad, tiene que llenar usted una forma de reclamo y dárselo a ese departamento o a la ciudad o al condado o al estado durante un cierto periodo. Y después la municipalidad o cualquier aspecto del gobierno tiene cierto tiempo para aceptar o rechazar su demanda o su reclamo, mejor dicho. Si usted no hace eso contra una base del gobierno, entonces la ley dice que usted no puede entablar la demanda. Aparte de eso, espérese. Hay límites de tiempo para cada clase de demanda. Por ejemplo, si alguien sufre daños y perjuicios personales en California, para darle un ejemplo, tienen un año para demandar. Para demandar en Nevada son dos años y es diferente en todos los estados de los Estados Unidos. Ahora, daños de propiedad son dos años para demandar en una gran parte de los estados de los Estados Unidos. Usted demandó a dos años y medio. Quiere decir que usted no entabló la demanda a tiempo. Una vez que alguien no entabla una demanda a tiempo, ¿sabe lo que le pasa a la persona? ¿Sabe lo que le pasa? Pues, ¿cree usted que estoy mintiendo o qué? No, no, no hablo de mentir. ¿Sabe usted lo que le pasa a la persona cuando no demandan a tiempo? ¿Sabe o no? Pues, si no me lo dice usted, a lo mejor no. Ok, les digo adiós y que tengan buen día, porque no puedo oír el caso bajo la ley. La ley prohíbe que se den el caso. ¿Y usted no es un buen ciudadano? Antes que juez, es un ciudadano. Señora, no estoy acá para argumentar con usted. Simplemente, si alguien no demanda a tiempo, el caso está anulado. Tenga buen día. Escuchamos unas palabritas de parte de la demandante que está presentando... Venga para acá, señora, por favor, si es tan amable. No, aquí a mi lado derecho. Y luego ahí, mire, mirando a nuestros amigos, también quieren mirarla en la televisión. Oiga, este, ¿casualmente no consultó usted con nadie o de perdido comentar con vecinos, amigos, familiares, antes de venir aquí? Sí, claro que sí consulté. El problema es que el juez estaba vendido. Bueno, de eso lo vamos a dejar por un lado. En la Corte del Pueblo siempre hay justicia, créamelo. Salga o no salga contenta la gente. Volvemos a la misma pregunta. De repente alguien pudo haberle dicho a usted, mira, se te está pasando el tiempo, tienes que ponerte las pilas y hacer algo más rápido, ¿no? Bueno, sí, suponí yo que aquí en California son tres años para esperar para una demanda, pero el juez ahorita está diciendo que son dos años y nada más. Yo he sabido que son tres años. Bueno, definitivamente usted tenía la información incorrecta, por lo que veo. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. El Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad sigue arreglando y cuidando nuestros parques y ciudad y no ha vuelto a oír de la señora Trujillo. Mientras tanto, la señora Trujillo vendió su casa y se mudó al estado de Nevada. Está muy contenta con su nueva casa, pues ya no tiene ningún árbol cercano y disfruta de mucha luz. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo. ¡Gracias!